Siendo exactamente las 12 y 22 del mediodía con Carlos Marino, que muy amablemente nos da unos minutos de su tiempo para hablar de algo más que importante, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Y en este caso tenemos que hablar de las eco botellas, eco ladrillos, bueno, como les quieran llamar. Bueno, quiero que nos cuente un poco de qué se trata. Primero, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio como siempre. Por favor. Y como vos dijiste, la importancia del cuidado ambiental, ¿no es cierto? Exacto. Y esta es una de las posibilidades. El otro día hablamos de la separación de residuos. Sí. Hacemos un cachito eso para volver a repetir que separemos. Tenemos los puntos verdes que ojalá se puedan aumentar la cantidad. Ahí llevamos botellas de plástico, botellas de vidrio o vidrio en general, latas y cartón seco. Y cartón seco. Esto también ayuda muchísimo porque nosotros lo que tenemos que empezar a entender y concientizarnos es en reducir lo más posible un basural. Y para eso tenemos que tomar conciencia todos. No solamente las autoridades, que es fundamental también, ¿no? Y aparecieron hace un tiempo ya las eco... Primero llamaban eco ladrillo, ahora le dan otros nombres como la botella de amor o de amor. Ah, es verdad. También la botella eco botella. ¿Qué significa esto? Que tomamos cualquiera de las botellas que por ahí tenemos de alguna gaseosa o alguna agua saborizada y empezamos a introducir en ella todo lo que sea plástico, nylon, sea bolsa de nylon, por ejemplo, de cuando ya no usamos el azúcar o del pan lactal o de lo que traen los rollos de papel para la cocina o de los papel higiénico o las etiquetas de las mismas botellas. Bueno, vemos, nosotros también los alfacores. Y entonces con este palo, o con el palo que uno pueda tener en su casa, lo vamos apretando, apretando para que quede, por eso muchos lo llaman eco ladrillo, para que quede con esta dureza. Y con ello se pueden hacer bancos, se pueden hacer veredas, se pueden hacer canteros y también casas. ¿Verdad? A estas casas, es verdad eso. Yo la semana que viene, si Dios quiere, no, después del 5 voy a ir a La Plata y voy a ir a ver una casa que está hecha, que yo de acá de Salto hemos contribuido con algunas botellas y que ya está terminada. Impresionante. Entonces, en este caso quise traer una terminada y una que le estamos colocando distinto. ¿Ves? Y vamos apretando y baja y baja. Entonces, imagínense que si nosotros hiciésemos una botella por casa, la cantidad de este residuo que no es reciclable, que tarda muchísimos años en descomponerse y a veces pasa, entonces le podemos dar otra utilidad. Sí, que además... Había traído distinto. El asito, ¿no es cierto?, le va poniendo. Hay que tener paciencia, hay que tener conciencia ambiental y vamos poniendo todo lo que sea nylon y plástico. Exacto, y hay que decir también que estamos utilizando también la botella. O sea, que la botella, que también es muy contaminante. Exactamente. Estamos haciendo un doble trabajo. Exactamente. Con algo que es muy sencillo, porque esto lo podemos hacer hasta con los chicos, con los niños de la casa, digo, se pueden sumar. Podría ser en las escuelas. En las mismas escuelas, en los jardines. Con una cosa que es simple, sencilla, que no cuesta nada, podemos ayudar tanto al medio ambiente. Y encima, terminamos haciendo ya sea una casa, como usted mismo dijo. Claro. Una vereda. La verdad que es impresionante. Por ejemplo, ve el papel que nosotros tenemos, por ejemplo, rollos de papel adentro. Sí, sí, la envoltura. Todo lo que sea plástico, nylon, siempre, eso sí, me estaba olvidando. En el caso de, por ejemplo, si es un envoltorio de turrón o un envoltorio de un alfajor, eso, tratar de que no quede el resto de alimento. Ah, tiene que estar bien limpio. Tiene que estar lo más limpio posible de alimento, para que no se pudra dentro de la botella. Y seco, bien limpio y seco. Y seco. Entonces, imaginate en salto nomás una botella por casa. Debe haber, no sé, creo que somos más de 40.000 habitantes ya. Pongámosle 40.000. Pongámosle. Pongámosle 40.000. Es impresionante todo lo que le ahorraríamos a la planta de residuos en algo que no va a reintegrarse en la naturaleza. Claro, exactamente. Esto, más, lo que llevamos a los puntos verdes, también botellas, cartón, etcétera, etcétera, vidrio y lata. ¿Cuánto bajamos? Y los que tienen la posibilidad de hacer compo en su casa, que algún día lo vamos a hablar, lo vamos a mostrar acá, cómo se hace, que es muy sencillo. O sea, todo lo que sea hierba, saquito de té o de café, lo que fuere, todos los restos de fruta y verdura, lo tendrían, teniendo un lugar, hacemos nuestro propio compo, donde vamos a tener nuestro propio fertilizante, para una pequeña quinta, huerta, o para una flor, para una planta de árbol, o un frutal, lo que sea. Es impresionante cómo bajaríamos la cantidad de residuos. Esto le iba a preguntar, Diego, con respecto a esto que me parece que es una brillante idea y que podemos hacer todos desde nuestro hogar, desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo. ¿Tenemos en nuestra ciudad un lugar donde podemos ir y dejar estas botellas una vez que tenemos esto? Bueno, yo por ahora no conozco. ¿En Salto no hay? ¿O no conocemos, por lo menos? Por ahora no. No sé si en algún momento aparecerán. Sería muy interesante. Sería bueno también. Porque es más cómodo para todos. Porque podríamos, una vez que llegamos a esto, llevarlas al lugar y que alguien las... Como, por ejemplo, el tema de todos los aparatos tecnológicos. Claro. Los residuos tecnológicos, me lo he dicho. Los residuos tecnológicos. Que se puede llevar a la planta. Que eso es hoy. O ahora pasan a buscarlo. Eso es hoy, sí. Creo que es hoy. Hoy, sí. Lo que pasa es que la gente por ahí no le cuesta informarse. O sea, todos tenemos que tener un cambio de conducta. Exacto. Para cuidar el planeta, que es el único que tenemos. Sí, el único que tenemos, es verdad. Entonces, bueno, yo por ahora te puedo decir que yo lo llevo a Junín. Ah, muy bien. Primera Junta 720. Es un polideportivo Beto Mesa, se llama. Porque ellos lo llevan directamente a Buenos Aires, después cuando juntan una X cantidad de volumen, donde esa empresa hace juegos para chicos, hacen tablones para la bañilería, madera de plástico, etcétera, etcétera. Así que yo, como viajo bastante seguido a Junín, tengo esa posibilidad. Esperemos que en algún momento lo tengamos para llevar acá, porque se pueden hacer un montón de cosas. Uno googleando va a encontrar la cantidad de cosas que se pueden hacer con la montilla, más allá de una casa, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La verdad que es muy interesante. Es interesante. Estaría muy bueno que haya una iniciativa, digo, también, ¿no? Porque tal vez no todos tienen la posibilidad, o quieren o pueden ir hasta Junín, a dejar estas botellitas. Exacto, exacto. Yo sé que... No podemos hacer hasta como cantero, me parece, hasta como un canterito. Exactamente. Esto se adhiere con porla y arena y porla, ¿no es cierto? Claro. Se va haciendo así. Y esto se puede decir que es terno, porque dura más de 100 años. Es terno, absolutamente. Por ejemplo, en O'Higgins han hecho una vereda de 70 metros de largo. Y reemplazan ladrillo, en este caso. En ese caso sería eso ladrillo. Y si no, sería que lo funden después. Esta gente que es de Junín, nos llevan a Buenos Aires, donde la fábrica lo funde en tablas, en juegos, etcétera, etcétera. Juegos para niños, etcétera. Es muy interesante. Todo colabora, todo granito de arena sirve para el medio ambiente, para el cuidado ambiental. Y recordar siempre que todos tenemos que concientizarnos. Por eso yo te agradezco mucho el espacio. Porque nosotros, lamentablemente, no tenemos sponsor. Entonces tenemos que, el huequito que nos dan para fomentar esto, lo tenemos que utilizar, ¿no es cierto? Así que, bueno, no sé, muchísimas gracias. No, por favor. Realmente, esto quiero recalcar, ¿no? Que es simple. Lo importante es ir apretándolo. Es ir apretando, apretando. Y yo pensé, la primera vez que hice una botella, te comento como anécdota, el portero de la Escuela San Martín me dio una bolsa de consocio inmensa y yo dije entre mí, ¿para qué voy a llevar tanto? ¿Cómo hago para meter todo esto en una botella? No me alcanzó. Con eso te digo todo. No me alcanzó el gallego. Sí, sí, el gallego, sí. No me alcanzó. Y era todo, en ese caso, era todo de turrón, de alfajor, de helado. Los envoltorios. Lo tuve que limpiar, ¿no es cierto? Obviamente. Claro, los envoltorios. Y fui metiendo. No me alcanzó. Yo no podía creer. Ahí tomé más conciencia que nunca, ¿no es cierto? Ahí nos damos cuenta del volumen gigante que se puede achicar y que encima puede ser muy beneficioso. Es. Es muy beneficioso. No solamente para el medio ambiente, sino que además ayuda a hacer otras cosas que uno puede reutilizar y reutilizar y reutilizar. Que no se van a... A veces uno usa madera o usa otros elementos. Sí, sí. Tablones, vos me imaginaste, tablones para la albañinería. Buenísimo. En este caso, no sé, pero también están haciendo postes para el alambrado que duran 200 años. Claro, siempre. Si tiene una durabilidad, más económico que esto, es imposible. Es imposible. Es imposible. Y no es tanto, porque vos lo tenés ahí, en la mesada, yo he concentrado ya un montón de gente. Me imagino ser vecina de Carlos Marín. Hay una señora que me dice, acá está, veo, acá está. Y va poniendo... Bueno, pero está bueno. Está bien. Para que las personas vean que es una realidad. Está bien, nosotros somos dos personas en casa, pero haciendo esto, haciendo el pequeño compu que tengo en el fondo de mi casa, y llevando al punto verde, cartón, el vidrio, el plástico, lo que fuere, nosotros sacamos dos veces a la semana recibo. Solamente dos veces a la semana. Dos veces a la semana. O sea, al recolector de basura. Al recolector de basura. El resto... Dos veces. Es todo a los puntos verdes o estas cosas. Así que, fíjate la importancia de lo que es el reuso, o el reciclado, o lo que fuere. Es importante. Entonces, eso para mí hay que machacar, machacar, machacar. Acá se puede poner papel, además de estos nálogos. No papel. No papel. Eso lo que voy a usar, porque veo que no tiene papel. Solamente plástico, nylon, por ejemplo, todo lo que sea bolsita de papel higiénico, de los rollo de papel, del pan lastal, del azúcar, de la harina. Todo lo que es envoltorio. Todo lo que sea envoltorio, pero no de papel. Papel, papel no, sino todo lo que sea plástico y nylon. Perfecto, perfecto. Bueno, eso es importante. En el caso de este, lo funden. Eso es importante, porque veía que no había ningún tipo de papel, ni de servilleta, ni de nada. Entonces, es todo. La verdad que es impresionante. Es impresionante, es fácil, sencillo, algo que se puede hacer cada cual desde su hogar. Y esto que decía Carlos, hay que seguir concientizando. Exactamente. Y en nuestra ciudad falta mucho, ¿verdad? Muchísimo. 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 Y bueno, hay que cambiar el hábito. Yo también cambié hábito. Yo no fui siempre ambientalista. Pero empecé a cambiar, yo empecé a cambiar, empecé a cambiar, y vi que era, que es importante el cambio. Y aparte, me viste que ahora lo que pasó en, allá en Escocia, en esa semana y pico que estuvieron, no se pudo terminar de concluir bien algo concreto, concreto, sobre el cuidado ambiental. Porque está el problema de la temperatura. Claro. Si al 2030, al 2050, perdón, aumenta más de un grado y medio, la gente no tomamos, yo tampoco, no tomaba conciencia, pero si vos ves un mapa, cómo aumentarían los mares, los lugares que desaparecerían, por la temperatura. Aparte, vos viste el vaivén, ayer hizo 37 en salto, hoy hace 22, mañana otra vez hace 32, el domingo, el martes que viene otra vez 37. Eso es consecuencia del cambio climático. Mucha gente, lamentablemente, mucha gente que no cree en esto, dice, siempre hubo, cada 40 años hubo distintos cosas. Sí, es verdad que hubo, dentro de cada 40 años hubo vaivenes en la naturaleza. Pero, hace 40 años en Argentina, ¿cuántas personas eran? Yo, por ejemplo, no estaba. Éramos muchos menos. Entonces, cada vez, esos vaivénes, hacen más daño, y siempre al que menos tiene. Claro. Entonces, cuidemos a esa gente, y ayudemos para que esa gente, todavía que vive mal, no viva peor. Exacto. Bueno, también es una cuestión de futuro, ¿no? Porque, digo, tenemos hijos, seguramente hay gente que tiene nietos. Las generaciones futuras. Las generaciones futuras. Hay que esperar, pensar en ello. Porque nosotros estamos sufructuando la naturaleza. Entonces, no seamos egoístas, ¿eh? Y, este, ayudemos, con el pequeño grano de arena que podemos hacer cada uno. Exacto. Educación, de educación, que vayan sabiendo, y además, para dejarle un mejor planeta, un mejor medio ambiente también. Claro. Otro día, si Dios quiere, vamos a hablar sobre el agua. Sí, hay mucho por hablar igual. Sí, 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 Sobre el agua, sobre el compost, que nunca me sale el compost, así que yo sé que no lo sé hacer. Así que, me tiene que enseñar a hacer. Yo voy a traer como para que vean, en varias cajas, para que, obviamente, y no es tan difícil. A mí me han dado la oportunidad en el hogar agrícola. Ajá. Este, tuve una gran satisfacción, me han atendido muy bien, me han abierto las puertas, y mucha gente conoció algo que no conocía. Exacto. sobre el compost, sobre el tema de la botella. Esto me sorprende, realmente, me sorprende la cantidad que entra. La gente se ha prendido. Ah, sí. Tendrías que hacer una para ver lo que es, porque es una cosa increíble. Bueno, vamos a empezar a hacer. Todo esto no va, ya te digo, a la planta recibe. Exacto. Exacto. Que no se puede reciclar. Pero bueno, tenemos que pedirle, ahora que hay, a los concejales, a los que van a ingresar el 10 de diciembre, hay que pedirles que evalúen también esto de que exista también un lugar en nuestra ciudad donde podamos dejar estas botellas. Sí, sí, sería mejor porque es mucho más fácil. Hay que gestionar eso también, y que, bueno, que tengamos en nuestra ciudad la posibilidad de dejar esto, como usted mismo dijo, uno por casa que hagamos, uno por familia. Suficiente. Sería muchísimo, ayudaremos muchísimo. Porque no lo llenan un día, ni en dos, ni en tres. No, por eso, por eso. Y yo, hablando de la autoridad, de los concejales, yo en los debates, escuché muy poco sobre el cuidado ambiental. Mucho poder, mucha necesidad de poder, o de mantener poder, pero no de que, ¿para qué querer poder si no va a tener agua, no va a tener, o agua potable, por lo menos, Por lo menos, sí. No va a tener un clima importante, porque yo me gustaría que hubiese estadísticas sobre salud. Porque nosotros, nuestra carrera era técnico superior en gestión ambiental y salud, porque el ambiente y la salud van de la mano. Van de la mano. Paralelas. Si vos no querés que haya asma, que no haya energía, que no haya esto, que no haya el otro, y para intención, yo tengo un conocido en Rosario, profesor de la Facultad de Rosario, donde él hizo un trabajo impresionante, donde descubrió que también ahora el tema diabetes es influencia del ambiente. No, es impresionante, es impresionante, todo lo que nos ahorraríamos. Ahora, en las localidades, en nuestras localidades, ¿cómo están? ¿Ha visitado las localidades con respecto a los basurales o con respecto a lo que es medio ambiente? Yo tuve un contacto hace bastante tiempo atrás, en Arroyo Dulce, y después lo perdí, con el señor Palacési, que era todavía delegado, me atendió excelente. Creo que están trabajando bien, porque la escuela secundaria estaba haciendo todo el reciclado de botellas. Yo fui con la escuela, estuvimos charlando. Creo que eso lo siguen. Habrá habido problemas con la pandemia, pero creo que eso sigue. Ahora, me enteré que en Gana han puesto punto verde, que es muy importante. Que es muy importante. Pero después, en otras localidades, mentiría si digo, porque no he ido. Claro, está bien. Sinceramente no he ido. Está bien. Bueno, pero por lo menos, eso es importante, ¿no? Que se esté trabajando, y que, bueno, y que... Y que la gente colabore en ese mes. Sí, exactamente. Porque hay basurales por todos lados, que tampoco le echemos el 100% de culpa al Estado municipal. Porque no puede estar un municipal detrás de cada persona. No, claro. Llevemos las ramas, las llevamos allá, las podemos llevar allá. O llaman a Parque y Jardines. O llaman a Parque y Jardines. Los residuos electrónicos, en vez de tirarlos a cualquier lado, porque no pasa, obviamente no pueden pasar todos los días. Allá los podemos llevar, los van a recibir. Entonces, también nosotros, por eso te digo, nosotros también tenemos que cambiar. Exacto. Porque nos podemos perjudicar al vecino tirándole la basura, mía, al vecino. Si tenemos donde llevarla. Exactamente. Y no ensuciar los caminos, que eso también fue un tema muy importante. Ahora hace mucho que no voy para el lado de Tacuarín. Sí, varias veces pasó. El camino, viste, el camino de tierra. Sí. En una época habían hecho un basural a la gente. Que se pedía, por favor, que no se tirara basura en los caminos. Por eso, tenemos que, todos tenemos que ayudar. Exacto. Sí, es un trabajo en conjunto. Sí, sí. En nuestra zona, ¿habría que poner más puntos verdes? Porque funcionan. Yo diría que sí. Está bien, está bien, pero porque hay una señora, el otro día, una viejita, me dice, yo lo entendí, señor, pero yo, mire, no puedo llevar. Claro, y si hubiera más cerca, la encontré en la planta, no me dijo dónde era, vivía. Yo creo que habría que distribuir más, porque los que yo conozco, se está haciendo bien. Muy bien. Funciona muy bien. Perfecto, me alegro. Y hasta he visto mucha gente llevar, y a mí me alegra muchísimo. Sí, así que si se pudiera hacer un esfuerzo de poner más, y que la concientización no baje, sea permanente en todos los medios de comunicación. Bueno, excelente, la verdad que Carlos Marino, muchísimas, pero muchísimas gracias, aquí, él nos va a seguir enseñando, porque lo vamos a seguir teniendo, obviamente, lo vamos a seguir invitando, queremos que nos siga enseñando, queremos que nos siga hablando sobre esto que es tan importante. Fíjense que, realmente, por lo menos, para mí es una sorpresa, yo no hice nunca una, voy a empezar a hacer, la verdad que es impresionante, lo que podemos, nada, ayudar, salvar, y contribuir al medio ambiente. Así que, bueno, los invitamos a todos, entonces, a que se sumen, a la campaña aquí, de las botellas. El tema es ese, ¿no? Que no tenemos dónde ponerlos en salto. Bueno, pero, si me permití, me van a encontrar, como Carlos Marino, Carlos, en las redes, ahí está, y yo puedo ayudar, a ver, en qué forma, por ahora, si no se puede, dejar acá, en algún lado de salto, este, ya que yo viajo a Junín, por supuesto, que si son mil botes ya no puedo llevarla, pero bueno, por ahí podemos conseguir, si se junta mucho, se puede conseguir, por ahí la colaboración de algún camión, en su momento, para llevarla. Y si no, por ahí, quien te dice que a partir de esto, que a partir de esto, por ahí, nos dan un lugar ahí, en la planta, ojalá, ojalá, y la llevamos ahí. Entonces va a haber mucho más gente, que se va a enganchar. Exacto, exacto. Cualquier necesidad, yo en las redes, me van a encontrar seguro. Seguro. Bueno, Carlos, muchísimas, pero muchísimas gracias, nos vamos a ver prontito seguramente. Muchísimas gracias por el lugar, por este espacio, tan fundamental para nosotros. Muy bien, muchas gracias.